hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te hablaremos acerca de las distancias y medidas que hay que respetar al estar diseñando un baño nos acompañas muy bien amigos nunca me pasó por la cabeza que un vídeo de este tipo pudiese ser necesario pero hace poco me habló un cliente para preguntarme cuál era la distancia que tenía que tener de altura de lavado que aproximadamente es de entre 80 y 85 centímetros yo recomendaría 80 centímetros pero ya depende lo que cada quien necesite y me comentaba él que el albañil le había dejado los lavabos a 60 centímetros de altura lo cual es demasiado pequeño es algo exageradamente incómodo entonces por eso aquí te vamos a indicar cuáles son las medidas recomendadas para las alturas de los muebles sanitarios entonces aquí ya estamos viendo para él lo que es la altura del lavabo necesitamos una altura mínima de 80 centímetros vamos a ver el siguiente elemento incluso cuando cuando sean lavabos de sobreponer como en este caso la altura también tendrá que ser entre 80 y 90 centímetros pero a la parte superior del del lavabo es decir si vamos a poner un mueble entonces el mueble tendrá que ser de una medida inferior y aquí va a depender de la altura de nuestro lavabo para que podamos determinar las distancias vamos a ver aquí un esquemático de lo que es el lavabo generalmente una medida estándar de un lavabo es de 66 centímetros por 55 centímetros un tamaño un lavabo de un tamaño normal recordemos que ahora se hacen lavabos súper pequeñitos he visto lavabos de 30 por 20 centímetros que realmente yo no se lo recomendaría a menos que sufran mucho por falta de espacio y en cuanto a las distancias de las instalaciones salidas para las tuberías de agua fría y agua caliente la distancia recomendada entre ellos es de 20 centímetros y se colocan a una altura de 60 centímetros sobre el nivel del piso la descarga de drenaje que es esta deberá colocarse a una altura de 50 centímetros sobre el nivel del piso terminado como ya lo habíamos comentado anteriormente la altura superior del lavabo debería ser de alrededor de 80 centímetros en cuanto al sanitario aquí nada más hay que hacer la aclaración yo la verdad no lo sabía pero cuando estuve investigando para este tema me doy cuenta que en diferentes países se utilizan diferentes tipos de toma entonces para vamos a hablar aquí de lo que se utiliza en méxico en méxico según la norma de méxico de la pared del muro al centro de la descarga tendríamos que respetar 30.5 centímetros ya aquí podríamos compensar algo si vamos a poner un acabado demasiado grueso podríamos considerar compensar algo pero la medida que debe ser de la pared al centro de la descarga debería ser 30.5 centímetros en promedio un sanitario mide de ancho de 40 a 45 centímetros y de largo puede medir entre 65 y 75 centímetros dependiendo del tipo que compremos en cuanto a la regadera la regadera la altura recomendable para la mezcladora es de 1.20 metros de aquí para arriba de la mezcladora o las llaves donde se maneja el agua debería de ser una medida de 90 centímetros lo que en promedio si aquí consideramos que es entre 1.20 y entre 1.10 y 1.20 centímetros nos daría una altura de la de la salida de la regadera entre 2 metros y 2.10 metros esta es la medida que debemos considerar vamos a ver aquí lo que son las medidas mínimas que se necesitan para un baño pero estas son las medidas mínimas así exageradamente mínimo lo mínimo que necesitamos aquí son 120 centímetros lo más recomendable el estándar que debería de ser es de 135 centímetros ya que si tienes un inodoro muy largo y aparte eres muy alto créeme que o vas a topar aquí o de plano no vas a caber o sea evítate este tipo de problemas el mínimo de la regadera mínimo de ancho de esta regadera debe ser de 70 centímetros de ahí para abajo la verdad es que ya no funciona la medida mínima de la regadera al inodoro debería de ser de 20 centímetros recuerda que todavía aquí el inodoro tiene una llave que es la que ayuda a llenar el tanque y la cual hay que manipular nunca dejes muy pegados estos aparatos porque vas a generarte un problema mínimo aquí debería de haber lo recomendable unos 30 centímetros por lo menos y el lavabo si es un lavabo empotrable mínimo tendrías que tener 15 centímetros separado de la pared ya si es una barra pues ahí tal vez con la barra lo compensas un poquito y la puedes pegar pero si es un lavabo empotrable individual necesitas considerar espacio para que pueda caber una persona parada y utilizarlo bien y no esté teniendo que estar de lado utilizándolo y por último vamos a ver aquí una pequeña especificación aquí con algunas recomendaciones como ya les habíamos comentado si tiene el lavabo en general mide de 50 a 60 centímetros de ancho si tú vas a poner un lavabo doble deberías de tener entre 70 y 90 centímetros de centro a centro dependiendo el tamaño del lavabo lógicamente lo que habíamos hablado hay que dejar distancias buenas distancias entre aparatos si tú tienes dos inodoros o un inodoro y un bidet por lo menos 40 centímetros entre aparato y aparato la regadera nunca debe tener menos de 70 centímetros de ancho la puerta mínimo volvemos a los mínimos debería de ser de 60 centímetros bueno amigos esperemos que les sea de utilidad este vídeo si crees que le puede ser de ayuda a alguien más compártelo si te ayudó regálanos un like suscríbete al canal y nos vemos en la próxima saludos